Música Creo que es un acto de justicia Después de 30 años Han pasado 30 años y quizás un poco más Que estas urbanizaciones Han estado privadas En tener derecho A una vereda Y a un asfalto Y el pecado era Como son urbanizaciones Las lotizadoras Les vendieron Pero no hicieron la pista y la vereda Entonces ese era un problema Para cualquier gestión municipal Porque La municipalidad En su época En ese tiempo Debió exigir A quienes vendieron Estos lotes de vivienda El alcalde provincial Ingeniero José Elgar Marrero Saucedo En compañía de los funcionarios De la Municipalidad Provincial de Barranca Realizó la colocación De la primera piedra Para la construcción De pistas y veredas De jirones y calles De las lotizaciones Las Flores César Augusto Trabajadores Municipales Y Cooperativa de Vivienda Buenavista En el distrito de Barranca Para lograr este financiamiento No ha sido tan fácil Hemos estado tocando Las puertas en los ministerios Y ustedes saben Que hoy el dinero Está en los ministerios Y ahí hay que ir Con los proyectos Entonces también Nos decían lo mismo Pero son urbanizaciones Son asociaciones de vivienda ¿Por qué no exigieron De su momento? ¿Por qué no pidieron Las pistas y veredas? El estado y la municipalidad Pero les decía yo Ellos pagan sus tributos Al igual que cualquier otro ciudadano Y no pagan sus tributos De ahora Son más de 30 25 años 20 años Los que llegaron recién Pagan también Sus impuestos Entonces En tantas idas y venidas Con los funcionarios Del ministerio de vivienda Nos dijeron Ya Vamos a atenderlo Porque iba constantemente Constantemente Entonces Le dijeron Vamos a hacerlo por convenio En convenio Toda la plata No le podemos dar Lo dijeron No le podemos dar Todo el financiamiento El estado va a poner 60% Y ustedes van a poner 40% 40% Y en el convenio dicen 35% de la municipalidad Y 5% Los vecinos Yo lo he firmado A ojos cerrados Miren ustedes Para poder lograr esto Yo no he tenido El medio millón de soles Porque era así El ministerio de vivienda Ponía más de 700 mil Y la municipalidad Tenía que poner Los 500 mil Los medio millón de soles Yo no lo tenía Porque no estaba Presupuestado Esta obra Pero uno también Tiene que proyectarse Este proyecto es posible Gracias al convenio Realizado entre el ministerio de vivienda Y la institución Edith Con la finalidad De beneficiar A más de 16.300 familias La obra tiene una inversión De 1.270.548 nuevos soles Y será ejecutada En un plazo De 90 días Calendario Bajo la modalidad De contrata Marcando así El inicio De una de las obras Más importantes Que contribuirá Al mejoramiento De la calidad de vida De la familia Efectivamente Ya son muchos años En el cual Hemos pedido Pues la construcción De estas pistas De estas veredas Que es muy importante Para la ciudadanía Porque hay mucha juventud Que viene y se desplaza De la ciudad Hacia el mar Nosotros no podemos vivir A espaldas Al mar Entonces esta juventud Es muy importante Porque tiene acceso Al mar Por estas pistas Y no pueden estar De esta manera Sin asfaltar Sin estas veredas Amigos Edgar Marreros Yo te felicito Por la gestión rápida Que has hecho Para hacer posible Y viable Las pistas Y veredas En la urbanización César Agustin Que Dios Bendiga y proteja A los vecinos De esta organización Estamos para apoyar En todo Y gracias Gracias Por esta rapidez Y efectividad Que has hecho En tu gestión Edgar Marreros Que en todo momento Gozó de este gran calor Popular de su pueblo Quienes manifestaron En su agradecimiento Con alegría Y agrado Al saber Que este anhelado sueño De pistas y veredas Se está concretando Luego de haber soportado 30 años De postergaciones Para anteriores gobernantes El alcalde expresó Que esta obra Se realiza Para brindar A la población A adecuadas condiciones De transitabilidad Y mejores condiciones Y mejores condiciones De vida Y a mi me exigían Pistas y veredas Nosotros de conseguir De conseguir en alguna oportunidad Pues esta obra Pues nuestros sueños Se están haciendo realidad Y ojalá pues Que veamos culminada Esta obra Agradecemos La participación De nuestro señor alcalde Que esta vez Pues ha tenido A bien Atendernos Entonces nosotros Los vecinos Estamos muy gratos Y sobre todo Muy agradecidos Por esta obra Que nos ha tomado en cuenta Señor alcalde Y también a los miembros Que trabajan Pues en el municipio ¿No? Atendido nuestra petición